Son las 5 y 20. Hace casi un día que hemos empezado esto, desde el kilómetro 20 que he empezado a notar una llaga en el pie y lo primero que dices es hostia no te inventes excusas si no quieres correr te vas para casa y listos. En el 30 empezaba a notar que el talón de talonar tal empezaba a salir otra llaga y ahí empezaba a ver que no eran excusas sino que la llaga era de verdad. Entonces desde el 30 hasta el 100 o sea 70 km de nada ha sido todo el rato buscar esta vez sí excusas para ir para engañarte, engañar el cuerpo, engañar el físico, engañar la cabeza y decir bueno va 5 más y cuando llegues ahí lo dejas, cuando pases de esto tal y eso sí que eran excusas porque eso era completamente mentira sabía perfectamente que no iba a dejarlo. Esto ha sido muy duro, no venía preparado ni mental ni físicamente después del Ultraman. No era prudente hacer esto, aún así me alegro de haberlo hecho. Hay gente que me ha dicho estos días hostia no tendrías que hacer este tipo de cosas y tal y hay más enseñarlas. Cada uno hace lo que le da la gana y lo que le sale de los cojones. A mí me hacía mucha ilusión hacerlo y ya está. Hacerlo con Jaume que ha tirado de mí pues eso desde el kilómetro 5 hasta el final. Y agradecer a, bueno, a Jaume en primer lugar, a Borja, a Marse, a, bueno, en fin. Hostia, muy heavy y la de peña que me he encontrado en todos lados, que yo no conocía y que sí que me conocía a mí y me decía Venga va, Valentí, venga va, señora, venga va, tal. Estoy seguro que, bueno, estoy seguro que habría intentado acabar igual. Pero después de todas estas muestras de ánimo, de tal y no sé qué, pues todavía te da como... Bueno, todavía te cuesta más decir venga, a la mierda. No sé si lo lógico hoy era parar o no, dejarlo o no. Pero así hago yo las cosas. Seguramente habría sido más sano decir, bueno, tú no pasa nada. Es lo que hay. Caballs del Ben, ya os digo yo que en la puta vida voy a volver aquí. Si puedo quemar al pueblo lo voy a quemar, es broma, pero inundarlo así. Madre mía, qué locura de carrera. Que, 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 bueno, ya habrá un poco de vídeo y tal. No os esperéis como un drama porque no pienso tirarme 40 horas editando esto. Diez minutos igual sí, para editar un vídeo que es de dos. No voy a volver a la... Bueno, a ver, mañana igual me arrepiento y digo, venga va, inscríbeme para el año que viene. Pero es durísimo. Sí, sí, vistas preciosas, tal, no sé qué. Pero para alguien que sea de montaña, yo no lo soy. Había corrido tres días por la montaña, por ahí, por Colsonola. Y como había hecho dos trialeras, ya me pensaba que tal. En fin, esto, esto. A tomar por culo la bicicleta, pero aquí no había bicicleta, pero a tomar por culo.